Acapulqueña Hay un reflejo de tu inmenso mar Cuando en la playa luces tu silueta En el milagro de un atardecer Quisiera hacerte el mar con la coqueta Y tu cuerpo en mis brazos se vuelve Música Quisiera ser la brisa acariciante Que llegara tus cienes a besar Y en tus risadas retenza de azabache Un rayo de la luna contemplar Vuelan en la quebraran las gaviotas Bailo de los blancos que dicen adiós En el sur del encaje de la costa Te dejé para siempre el corazón Yo que he nacido en esta costa bella Conociendo su noble corazón Dedico este homenaje a las costeñas Que han sabido inspirarme esta canción Como dicen esos pianos Maestro Edgardo Edgardo Vázquez Salgado Viva Música Maestro Floriberto Santiago Música 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 Música